Subo a esta tribuna para defender una enmienda de la totalidad al presupuesto de su sección, al presupuesto de su ministerio y 21 enmiendas parciales. Subo a esta tribuna también porque creo en la política y porque formo parte de un poder del Estado, del legislativo. Porque creo en la necesidad de la política para enfrentarse con los problemas y para resolver los problemas de los ciudadanos. Subo a esta tribuna porque creo que esta es nuestra obligación para con los ciudadanos. Porque creo que es mucho más fácil ponerse detrás de una pancarta que resolver los problemas que nos han encomendado los ciudadanos que resolvamos. Proclamar desde la tribuna del legislativo, desde los escaños en los que reside la soberanía nacional, aprovechar los escaños en los que reside la soberanía nacional de este Congreso de los Diputados para convocar una huelga, permítanme que les diga, señorías, con todo respeto pero con toda firmeza, que es proclamar el fracaso de la política. Convocar una huelga desde los escaños es proclamar el fracaso de la política cuando más falta hace la política. La política hace falta siempre. Es inseparable de la democracia, pero hace mucha más falta en situaciones de crisis dramática como la situación que vive nuestro país. Por eso digo, insisto, convocar una huelga desde un escaño es proclamar el fracaso de la política y el fracaso de quien la proclama y de quien la convoca. Me parece, señorías, que algunas cosas entre nosotros debiéramos de poner en claro. Porque si no somos capaces de ponerlas en claro, las cosas más básicas, no mereceremos estar sentados aquí, donde estamos, donde nos han puesto los ciudadanos. Somos la empresa, señorías, aparte de un poder del Estado. Es como si un empresario, después de haber despedido a los trabajadores por su mala gestión, convocara una huelga contra el despido. La empresa somos todos, ¿eh? Ustedes también, y yo, y ustedes. Y, además, convocar la huelga desde el escaño, permítanme que les diga, es el colmo de la hipocresía. Si estamos, si queremos convocar la huelga, lo que se puede hacer, por respeto al escaño en el que ocupamos, es no sentarse en él en el día que el propio diputado la está convocando. Insisto, la política está para resolver los problemas, para ir por delante de los acontecimientos, para arreglar los problemas que tienen los ciudadanos. Como decía al principio de mi intervención, subo a la tribuna porque tengo una enmienda a la totalidad, porque el Grupo Unión, Progreso y Democracia tiene una enmienda a la totalidad al conjunto de los presupuestos y también una enmienda a la totalidad a la sección de Justicia, a la sección que ha defendido el ministro de Justicia. Porque creemos que hay alternativa y que no sea cierto, no es cierto eso que se dice desde el Gobierno, de que la circunstancia económica o la realidad económica no nos permite hacer lo que queramos. Porque creemos que hay alternativa incluso con los mismos recursos, con los recursos de austeridad, con los recursos limitados que tiene este presupuesto. Alternativas a la política que se hace desde el Gobierno, alternativas pensando en que efectivamente se convierta este ministerio en un instrumento eficaz para resolver los problemas que aquí ha señalado el ministro cuando ha subido a la tribuna y que aquí ha planteado en un ejercicio que es bastante común, que es el de hacer un discurso que luego no se corresponde con el contenido del presupuesto, porque eso es lo que nosotros pensamos. Que el discurso que se hace, inapelable, sobre el que no tenemos nada, contribuir a mejorar la justicia, a hacerla más ágil, a prestar mejor los servicios a los ciudadanos, a hacerla más accesible, dar instrumentos a todos los operadores de la justicia para que puedan realizar mejor su trabajo. Todo eso que desde aquí se proclama, en fin, no va acompañado con las acciones que el presupuesto del Ministerio de Justicia nos ha planteado y es por eso por lo que le hemos hecho una enmienda a la totalidad. Hemos sido, ministro, si usted se ha dado cuenta, señor ministro, hemos sido respetuosos con ese principio de austeridad. No hemos pedido más dinero para el Ministerio, que ya nos gustaría más dinero para el Ministerio, para invertir, que no para gastar en este Ministerio. Nos hemos hecho un ejercicio de reasignar el presupuesto del Ministerio y de reasignarlo internamente, o sea, moviendo partidas para intentar que sea más eficaz la tarea de ese Ministerio y que el discurso que sostiene el propio ministro se corresponda con las acciones que el Ministerio quiere acometer. Las prioridades que usted ha destacado en modo alguno se pueden conseguir con este presupuesto. No es posible conseguir una justicia avanzada, moderna y competitiva, que dice usted, con el presupuesto. Es imposible hacerlo con la disminución de recursos que ustedes han planteado, porque la disminución de recursos ha de hacerse de forma selectiva, diría casi quirúrgica. Buscando siempre el interés general y, en este caso, la consecución de una justicia más justa, más eficaz, más rápida, en definitiva. Por eso, el conjunto de las 21 enmiendas que hemos presentado las podemos distribuir, para hacerlo brevemente, porque estoy agotando mi tiempo, en cuatro grandes capítulos. Podríamos decir el de modernización de la justicia, en el que planteamos, con esa reasignación interna, un incremento de casi 5 millones de euros. En el turno de oficio, también con un incremento de 2 millones y medio de euros. En los juzgados de familia e incapacidad, que tienen una absoluta necesidad de más dotación para prestar un servicio que es imprescindible a las personas que más lo necesitan, que más necesitan del poder del Estado y que más necesitan del apoyo del Estado, 3.800.000 euros. Y también a los juzgados de menores, 2.100.000 euros. Todo ello, como digo, resignando presupuestos del propio departamento. Todo ello para que el discurso que sostiene el ministerio sea un discurso que se corresponde con las acciones que van contenidas en este presupuesto.